Hola, soy Bernica Sant, Catedrática de Física de la Universidad de Sussex en el sur de Inglaterra, e investigadora Beatriz Galindo de la Universidad de Valencia. Trabajo en el IFIC. Es un centro mixto, Universidad CESIC, centrado en la investigación fundamental de física de altas energías. En este vídeo os quiero contar una serie de cosas que he hecho para ayudar en la lucha contra el COVID. Empezamos. Os he dicho que trabajo en un centro de ciencia en física fundamental. Quizá os preguntéis qué tiene que ver el estudio de la naturaleza al nivel más fundamental y la detección del COVID-19. Pues como os voy a contar mucho. La física fundamental es difícil. A menudo, como científicos, tenemos que analizar información muy compleja muy rápidamente. Pensad, por ejemplo, en el gran colisionador de partículas en Ginebra, el CERN. Ahí colisionamos grandes haces de protones a un ritmo de más de mil millones de colisiones por segundo. Y cada colisión es una imagen de lo que ocurre en cuatro dimensiones, tres de espacio y una de tiempo. Es tanta información que ningún dispositivo en el mundo puede gestionarla. De esta imagen tenemos que destilar la información relevante, descartando las partes inocuas que son la gran mayoría. Nuestro objetivo es encontrar la llave de una puerta entre esas colisiones, una nueva forma de ver la naturaleza. Esta es una tarea muy difícil y nuestras técnicas para la búsqueda evolucionan rápidamente. En mi trabajo construyo nuevas teorías de la naturaleza y desarrollo técnicas de inteligencia artificial para encontrarlas. Estas mismas técnicas las utilizo para ayudar al diagnóstico médico con el uso de imágenes. Aquí os enseño dos imágenes. La de la derecha es una imagen de eventos en el gran colisionador de partículas y la de la izquierda una imagen de una placa de rayos X. La tarea es esencialmente la misma, entrenar a un algoritmo con muchas imágenes para que encuentre patrones. En un caso queremos encontrar la huella de una nueva partícula, en el otro la huella de una enfermedad. Hace tres años con mi colega brasileño Felipe Ferreiras decidimos utilizar estas técnicas para mejorar la asistencia médica en países en vías de desarrollo. Felipe proviene de una región remota de Brasil y es consciente de la necesidad de apoyar el diagnóstico en estas zonas. Unimos fuerzas con un experto en emergencias en enfermedades de pecho, el doctor Andrew Elkins, para desarrollar una aplicación móvil a la que introduciendo una imagen de una placa de rayos X se obtuviese una probabilidad de diagnóstico instantánea. Con la llegada del COVID, Felipe, Johannes Heron y Joe empezamos a desarrollar un nuevo algoritmo, en este caso para identificar patrones en las imágenes de las placas de COVID. Utilizamos imágenes de rayos X públicas pero sin embargo había un problema. Los algoritmos de inteligencia artificial son muy potentes y se necesita experiencia para no cometer el hedor número uno en esta tarea, que es el resultado que nos da el algoritmo sin indagar más profundamente. A menudo el algoritmo entrenado por un usuario inexperto puede ofrecer una precisión del 95 al 99% pero es un resultado ficticio. ¿Por qué? Porque estos números indican que has sobreespecializado tu algoritmo y que expuesto a nuevas imágenes fallará. Para obtener un buen resultado generalizable necesitábamos más imágenes de diferentes orígenes, por ello solicitamos ayuda a varios hospitales. Obtuvimos despuesta de una institución madrileña llamada la Fundación San José. Con su colaboración desarrollamos una aplicación de colaboración con hospitales. En este momento tenemos abiertos dos fuentes de investigación. El primer frente es con el grupo brasileño con el que trabajamos. Actualmente hemos cursado una petición al gobierno brasileño para poder mejorar el algoritmo con una base de datos más extensa, que incluya imágenes de muchos hospitales del país. El segundo frente nos lleva de vuelta nuestra motivación inicial, ayudar a la lucha contra las enfermedades en países en vías de desarrollo. Estamos en contacto con una ONG que trabaja en el continente africano para exponer a nuestro algoritmo a un tipo de enfermedad que apenas está presente en nuestro entorno pero que tiene gran incidencia en este área del mundo, la tuberculosis. Universitat de València